A ver Tessy va, una, dos y tres, inicia Bueno, el perro está más fitado que ella Tiene un integrante a ella, si tienen un futuro en la agrupación Terminando el show, terminando el show Nos informa el presidente de este canal Terminando el show, se va a repetir lo del Dr. Corazón Aquella persona que no pudieron ver, el Dr. Corazón Ya, automáticamente despidamos este programa La Llave TV Show, este filete del programa Arranca lo que es el Dr. Corazón Por supuesto por Canal América No hay tiempo para más Nos vemos el próximo domingo Y esperamos que todos los televidentes que nos ven Nos vemos el próximo domingo de 10 a 12 Chef, despídense Así mismo, que Dios me lo bendiga a todos Gracias por estar ahí, apoyándonos Y los esperamos el próximo domingo Con la próxima receta Que la disfruten esta Hasta el próximo domingo ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.